Hola amigos y amigas de Full Mascotas, porque los animales son lo máximo. Bueno amigos, el día de hoy venimos a responder una preguntita que me han hecho algunas personitas. ¿Qué debemos tener preparado o cómo debemos recibir un gatito en nuestra casa? Entonces, vamos a ver hoy cómo recibimos a los mininos en la casa. Pero antes no olviden suscribirse a mi canal y darle click a la campanita de notificaciones. ¿Para qué? Para que el canal crezca mucho y podamos seguir ayudando a animalitos callejeros. Bueno amigos, entonces, para la llegada del gatito a la casa debemos tener preparadas cinco cosas muy importantes. La primera es el sitio donde va a dormir y a descansar nuestro gatito. Este sitio debe ser un sitio cómodo, abrigadito, calentito, en un lugar tranquilo. Segundo, vamos a tener dos tazones con agua. Dos, dos tazones con agua. ¿Por qué? Porque así es. Por cada gato que hay en una casa se deben de tener dos tazones de agua en diferentes sitios de la casa. Esta agua debe cambiarse diario porque debe ser un agua fresca y limpia. Tercero, vamos a tener el comedero con su alimento. Un alimento que sea de buena calidad para que nuestro gatito tenga muy buena salud, para que su pelo siempre esté lindo, para que sus dientes siempre estén fuertes. Cuarto, vamos a tener el arenero. El arenero lo vamos a tener en un sitio también tranquilo, donde él puede hacer su popó y su chichi tranquilo. Por ejemplo, las personas que vivimos en apartamentos pequeños lo tenemos debajo del lavadero. Ahí es un sitio donde él puede hacer su popó y su chichi tranquilo. Siempre el arenero debe estar limpio, debe tener su palita para limpiarlo y siempre debe estar limpio. Los gatos son muy limpios y no les gusta entrar a un arenero sucio. Hay personas que dicen, ay no, mira, es que mi gato se hace chichi y popó fuera del arenero. Muchas veces esos comportamientos es por culpa de nosotros, por no tener el arenero limpio. Bueno, y como quinto tenemos los juegos, los rascadores, los gimnasios. Todas estas cosas son muy importantes para nuestro gatito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando el gatito llega a casa, lo vamos a dejar que empiece a caminar tranquilamente, que vaya reconociendo. Se podrá meter debajo de un mueble, debajo de la cama, un poquito asustadizo. Los gaticos son lo mismo que nosotros, los seres humanos que tenemos personalidades. Hay personas muy extrovertidas que llegan a algún sitio, empiezan a hablar, a interactuar y así. Hay personas muy tímidas que llegan y son esperando a que alguien les hable o analizando con quién pueden hablar. Los gaticos pasan lo mismo, hay gaticos que se pueden demorar dos, tres días en entrar en confianza y otros gaticos pues pueden tardar hasta una semana. Entonces, vamos a tener mucha paciencia y les vamos a dar tiempo. Entonces, espero pues que haya respondido su pregunta. Vuelvo y les recuerdo. Sitio común para dormir, los dos tazones con agua, su comedero para el alimento, su barrenero siempre limpio y juegos. Los juegos son muy importantes para nuestros gaticos. Entonces, espero que les haya gustado mucho el video y que lo compartan. ¡Chao!